Recuerda usted lo que sucedió en la gestión 2022, le hablo de Adepcoca, la creación de este mercado paralelo que generó un conflicto entre cocaleros que claro derivó en personas heridas. Recuerda usted al señor Plácido Cota que hoy a desgracia luego de la explosión de una dinamita en su cuerpo está saludable, claro con la discapacidad que ha quedado en él. Y otros cocaleros, otros dirigentes que fueron acusados por ejemplo por tráfico de armas que fueron detenidos y enviados a la cárcel de manera preventiva. Le voy a hablar de manera específica y aprovecho de saludarlo de la situación de Raúl Uría, dirigente cocalero de Los Yungas que estuvo dos años y un poco más con detención preventiva. No se pudo comprobar nada, el Ministerio Público no pudo probarle esta acusación de tráfico de armas y hoy es libre. Le doy la bienvenida a don Raúl, buenas noches. Buenas noches, Luciana, buenas noches a todos los del canal, a todos los presentadores y bueno, buenas noches a Bolivia entera. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente después de dos años haber recuperado en este momento su libertad? Entendiendo que usted desde un principio se negó rotundamente a someterse a un juicio abreviado porque siempre mantuvo esa postura. Soy inocente. Así es, soy inocente y bueno, me siento tranquilo, ¿no? Nada, nada de lo anormal que haya salido porque uno ya, 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 ya estaba en el pensamiento y de que estaba en prisión, ¿no? Entonces, al salir, no, estaba, al final, fortalecido en Cristo, fortalecido en Dios y ya tenía toda la idea, o sea, la idea de permanecer en San Pedro es excluido de privado de libertad, pero no así espiritualmente, ¿no? A ver, usted relató parte de lo vivido dentro del penal de San Pedro, ¿verdad? En todo este tiempo. Dormía en un piso de la cocina, en un lugar húmedo, incluso en un espacio muy, muy, muy pequeño donde tenía que prácticamente acomodarse como se podía. ¿Realmente la pasó mal, Raúl? Sí, al principio sí, ha sido así, ¿no? El primer mes en cocina, en una zona de castigo, por instrucciones de gobierno, que no he tenido la opción de ser elegido o de elegir alguna sección, ¿no? La mitad de la cocina, la sección de cocina es un lugar estrecho, es un lugar pequeño donde simplemente caben las hornillas o las cocinas, ¿no? Y los utensilios para la cocina, que se cocina para todo el penal. Raúl, después de estos 22 meses, tienes que volver a empezar. ¿Cómo estás viendo tu futuro ahora? Bueno, por lo menos estoy viendo que hay una sonrisa en su rostro, pero, a ver, ¿qué ha pensado? ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, cumplir la detención domiciliaria, ¿no? Aquí en casa de mi mamá. Y, bueno, es sin derecho a salida laboral, es sin derecho a salir, ¿no? Lamentable, porque se está violando los derechos constitucionales que una persona tiene, ¿no? En el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Pero, bueno, hay que cumplirla, ¿no? Y veremos que, junto a mi doctor, abogado, el doctor Jorge Bala, que posteriormente se pueda modificar esa medida. Raúl, evidentemente, su dificultad mayor en este momento es el acceso al derecho al trabajo, pero leía alguna de su declaración, en el sentido de que, pese a estar con detención domiciliaria, usted aprendió un oficio en la cárcel y que quiere ejercerlo, desarrollarlo. ¿Lo va a hacer desde su casa? ¿Cómo piensa encarar esta etapa? Sí, ahí tengo que ver la forma de ayudar en los gastos de mi casa, ¿no? Con mi madre y con mis hermanos. De alguna forma, ¿no? Había en el penal, en la sección Palmar, había aprendido con unos amigos ya el diciembre del 2022, trabajos de venestería, ¿no? Y en el cual también he declarado e informado, ¿no? De que, bueno, por la trabajadora social y un grupo de personas de ahí, de la sección, se nos ha prohibido trabajar, ¿no? Me han prohibido trabajar tanto en el penal y ahora en detención domiciliaria, también me he prohibido en el trabajo, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Por parte del delegado allá en la sección, que, bueno, no incentive al trabajo y más bien se ocupe de otras cosas, ¿no? Como beber y, bueno, pues, mandar a las personas a sección de castigo mientras él pueda beber, pero los otros no, ¿no? Es lamentable por esa parte del delegado de sección de allá de Palmar. Raúl, ¿y por qué lo detienen? Usted participó en esos hechos que se registraron en la gestión 2022 y voy a hacer referencia a una frase que usted nos dijo hace instantes cuando le hicimos una de las primeras consultas, el momento de que lo envían a este sector de castigos y que tiene que pasar estas situaciones complicadas. Usted dice por instrucciones del gobierno que precisamente ha sido el querellante dentro de esta investigación. Sí, porque vinieron varios delegados de otras secciones para tratar de sacarme y llevarme a su sección, pero rebotaban, ¿no? Rebotaban del consejo porque decían que eran instrucciones del gobierno, ¿no? Que tenía que permanecer ahí. Reláteme, por favor, ¿en qué situación lo detienen? Y ahí le vuelvo a hacer la consulta. ¿Usted participó de los hechos del 2022? Hemos estado siempre en las marchas, pero siempre hemos sido pacíficos, ¿no? Incluso creo que algunos canales hemos declarado para que no íbamos a participar, por ejemplo, en la marcha que partía de la calle 10 de Villacármen hacia Adelcoca, ¿no? Porque había, o sea, como juventud y un güñón no íbamos a participar porque había inicios de enfrentamiento con el otro paralelo. Por eso que siempre nosotros nos absteníamos a participar en las marchas que bajaba de Azila para pasar por el mercado paralelo, ¿no? Simplemente nosotros nos esperábamos en Adelcoca para hacer el ampliado o el congreso que convocaba a Adelcoca. Y mi detención ha sido cuando yo me encontraba viajando hacia Trinidad a una invitación del comité cívico, de los comités cívicos de Trinidad, que tenía que hacer una reunión a nivel nacional, ¿no? El día 16 de septiembre del 2022. Entonces, pasando la madrugada, en horas de la madrugada, pasando ya Caranavi, era un lugar, bueno, de noche, alonada, no se veía nada, se veía que era todo vacío. Ahí me detienen, ¿no?, personas de los policías, supongo que son de Caranavi, porque, bueno, ahí llegamos después de retorno y posteriormente nos dirigimos hacia aquí, hacia La Paz. A ver, en este tiempo que ha estado ahí adentro, a pesar de que usted lo ha dicho nunca, o sea, no llegó a entender por qué lo habían aprendido bajo acusación de tráfico de armas. ¿Por qué? Sí, no sé dónde, todo ha sido un montaje, incluso las botas que presenta Fiscalía en las acusaciones, bueno, aparece con unas mochilas o con otras cosas, pero todo ha montado, ¿no?, en ningún momento yo he portado esas mochilas. Y, bueno, tampoco he portado, como dicen, armamento o dinamita, todo eso, ¿no?, en ningún momento. Ellos han verificado mi mochila en el momento de mi aprehensión, no tenía nada de esos explosivos. Peor armas, tampoco en la casa de mi mamá, que han hecho la revisión, ¿no?, han revisado, han venido, tampoco han encontrado nada, entonces, no, no se encuentran. Y en un momento que me aprehensión, yo les dije, o les pregunté, ¿cuál es el motivo? Entonces, no, no tenían, simplemente me decían, ahorita se le va a dar el papel para que firme. Entonces, no. Pasaron, creo que seis o ocho horas, más o menos, de retorno hacia La Paz, donde se me hace el intercambio con la PSC. Entonces, ahí sí me hacen firmar mi... el papel, ¿no?, la acusación. Bien, Raúl, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros dos años con detención preventiva, y hoy goza de libertad. Sin embargo, tiene que cumplir una detención domiciliaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.